1998, inicio de pruebas técnicas en la frecuencia 88.1, 16 de julio de 1998, inician las voces y se hace oficial la estación radial Madrigal Estéreo. 25 años de recreación, cultura, información y música nuestra con voces reconocidas de la radio. Luis Altamiranda, Edgar Castillo, Luis Arias, Gilberto Estor, Edgardo Caballero, Ralfi Polo, Luis Higuera, Humberto Ferrer, José Lo, El Compae Yayo, Mónica Ibarra, Jamil Fairuz, El Lider Jairo Favre. Madrigal Estéreo. Madrigal. Queen Latino. Madrigal. Madrigal. Madrigal Estéreo. Madrigal es Madrigal y más. Madrigal, la del planeta sur. Madrigal. ¡Suéltala! Madrigal. Y turbo más grande del planeta. Y con ellos la nueva generación. Catina Pugliese, May Hernández, Cindy Lady, Angelo, Alans, Rubén El Pica, Ana Toncel, Edgar El Caballito, El Rey Arturo, Javier Núñez y Ray Jonathan. Gracias por la maravillosa y sensacional sintonía. Madrigal Estéreo 88.1 La Manta del Planeta Sur. Pa' que respete. Y no hay más. Y no. ¡Aranjo!